¿Hay enamorados? ¿Hay enamorados o no hay enamorados esta noche? ¡Eso! ¿Cómo de que no? Todos andan enamorados, por supuesto. Como los de la empresa musical también. Hay dos o tres que andan enamorados. Entre ellos, y están contentos por acá. Vamos con ese tema, un temboledito, un tema que se baila bien romántico esta noche. Y nos vamos, el tema dice, suena, hacia el estilo, empresa, abusita. Vamos allá, tocaré. Sí, no. Estoy sufriendo por lo que tú me decides. Sé que quieres, solo me respires. Ya me dejo de querer, perdidas comprender. Solo tienes que dejar mi corazón. Si no me quedas, me quedo en el tiempo de la vida Voy a olvidar, porque no hay otra inseguridad Que decidiré si nunca más, que si no hay veras o de paz Si no me quedas, me quedo en la otra unidad Que si alguien venga a jugar, de ese lugar que te di A mí a mí se dio mi casa Pero no pasa para mí, pero no viste feliz No sé que no se faltaba Yo no te empujé a engañar, pero tú debes pensar Que voy a ser y si me faltas Con quien me voy a quedar, de aquí yo me voy a entregar Todo el amor, que te di cuenta de mí ¡Ajúdame, ya voy a ser así, ¿sabes? ¡Ni, tres, tres, tres! ¡Suscríbete! Estoy sufriendo, porque tú te decides Si es que me quedas, no se me despides Yo no dejo de querer, pero no me vas a comprender Si no me quedas, no me vas a conocer Yo no deje de verte, no me voy a querer Yo no deje de verte, no me voy a querer Y yo no he quitado, porque no hay otra salida Yo no deje de verte, no me vas a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!